Música Somos PAE, Líger Global de Energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Energía para la industria. Diseños y el mejor algodón. En www. En www. En www. doctorinc.com.ar Arroba Doctor Inc Remeras Doctor Inc. Música 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 Buenos Aires Ciudad Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, así que más tarde vamos a hablar de lo que ocurrió ayer con el diputado Giacobiti, que, bueno, no sé, quizás están un poco nerviosos, tan nerviosos todos. Pero lo que sí quería hablar dos segunditos rápido es primero agradecerle a todos el apoyo, la muestra de solidaridad de todos. Muchísima gente, así que muchísimas gracias. Gracias por ver el video. 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 Exactamente. Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? ¿Qué sentís que se convirtió en un problema? ¿Crees que...? ¿No? ¿No está? Dijiste que podías decir malas palabras. Perdón. Claro. Claro. Es que en un país... Kirchnerista decir competencia es malas palabras. Exactamente. No. No. De esta manera. No. 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 con los maestros, todo, tiene que ser con tu gobernador y no a la Nación. Sin embargo, ya se sabe que no se hacen así, hacen la carpa blanca frente al Congreso, etc. O sea, deteriora. Ese porcentaje de 6% es consolidado entre todos, en Nación, Provincias y Municipios, con lo cual la Nación recoge cuál es el porcentaje que va a eso. Ahora bien, como es la suma de todas las provincias, puede haber una provincia que gaste mucho, siempre y cuando haya otra provincia que gaste poco. Y ahí tenemos un problema, porque el que quiere hacer las cosas bien, cuando empieza a, eventualmente, a dar más presupuesto, puede tener un problema con la suma total. De todas maneras, nadie dice que tengas que gastar solo eso. O sea, si querés gastar más. Claro, cada provincia, si quiere invertir más en educación, lo puede hacer. Claro, lo mismo que en salud, lo mismo que en seguridad, lo mismo que en justicia. El asunto es que tenga los recursos. Y que tenga las ganas de invertir en eso. Las ganas y el objetivo, el incentivo. Porque en la medida en que haga las cosas mucho mejor, a lo mejor te vienen los chicos de, o se muda a una empresa que estaba en otra provincia y se viene a la tuya. Y como nuestro sistema impositivo hace que gran parte de esos impuestos no le vengan de todas maneras a la provincia que hace las cosas mejor, pero sí va a tener que dar más salud, más educación, más justicia a los nuevos empleados de la nueva empresa que acaba de venir. Entonces tenemos un incentivo al revés. En otros lados del mundo, cada vez que viene más gente y que hay más trabajo, se generan más recursos. Acá, como viene de esta cosa amorfa, entonces, ¿hacer las cosas bien para qué? No tenés el incentivo a hacer las cosas bien. El sistema está hecho para que no esté el incentivo para hacer las cosas bien. El incentivo está en venir a gritar a Buenos Aires y que Buenos Aires le dé a unos y a otros. Y esa es una de las razones por las cuales el gasto público nuestro es tan poco transparente, porque hay alguien, en este momento masa, pero podría ser otro, que dice a vos sí, a vos no, a vos sí, a vos no. ¿A quién le da recursos? ¿Para qué le da recursos? Y con eso, volvamos al Congreso, le dicen, si tu senador no vota a favor mío, no te doy más recursos. Lo que ocurre también es con... A ver, el presupuesto siempre es limitado. O sea, que uno tiene que decidir cómo distribuye los fondos. Parece que fondos es mala palabra para Giacobiti, pero yo no la dije, la dijo él. Hoy estamos procases en el lenguaje. Tal cual, ¿viste? Porque decimos malas palabras, decimos competencia, fondos, presupuesto, distribución. Che, no van a levantar, no van a censurar el programa. Censura, censura. Aparece que tu micrófono está haciendo ruido ahí. Ahí te van a dar otro micrófono. Mientras te voy haciendo la pregunta. Mirá, que grandote este, dame uno igual de grande, che. Sí, sí, sí. No te vamos a callar. A ver, la cambiamos de lugar. Bueno, yo mientras te voy haciendo... Vos anda por allá que te cambian de lugar. Ah, que me cambien. ¿Crees que Diana venga acá? ¿No? Ok. Ahí la cambiamos. Bueno, lo que decía también es que algo que ocurre en Argentina es que la señora del barrio 31, ¿se puede decir villa? O sea, hay que decir barrio. No, sí, ¿por qué no? Bueno, la villa 31 o cualquier otra persona de bajos recursos financia con el IVA de la leche de sus hijos a la persona de clase media acomodada que está estudiando en la Universidad de Buenos Aires. ¿Es así o no? Sí, a ver, esa es una simplificación. Realmente es así. En realidad, toda cosa que compramos tiene una cantidad de impuestos muy grande. Fíjate que esa campaña del mal que se hizo los dos días antes de las elecciones diciendo con masa, el boleto vale, 55, con mi ley valdría no sé cuánto, con Patricia no sé qué. Bueno, en números totalmente inventados porque, paréntesis, el subsidio que se está entregando es muchísimo menos que eso. Así que si de verdad tuviera que valer eso, ¿por qué no dan el subsidio al monto que es? Pero pará, si uno no tuviera esos impuestos, la leche, el pan o lo que sea, bueno, valdrían posiblemente la mitad. Claro. Ahora bien, tampoco puedo decir, hey, no hay impuestos de nada porque cómo pagamos salud, educación, infraestructura, defensa. O sea, no podemos ir al extremo y decir, no, 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 no hay impuestos. Eso sería ridículo. Ningún país del mundo está sin impuestos. Pero para ser un número gordo, si sabemos que el gasto público es más o menos 40% entre nación, provincias y municipios de todo lo que se produce, por más que haya déficit, quiere decir que de todo lo que se produce, ese porcentaje está yendo a mantener el Estado. Entonces voy a decir, de cada cosa que estoy comprando, en promedio, el 40% son impuestos. Obvio que hay cosas más y cosas menos. Obvio que hay empresas que pagan mucho y otros que están en negro. Estoy haciendo una simplificación. Pero vos podés decir, muy a los números gordos, que de aquellas cosas que sí se pagan impuestos, el 50% es impuesto. ¿Por qué 50 y no 40? Y acabo de decir, bueno, porque hay mucho en negro. Entonces, el que no paga impuestos se queda calladito. Entonces, el que sí paga tiene que pagar más para que en total te dé ese... Se castiga al que paga y se sigue siempre pescando en la misma pecera. Bueno, sí. Una de las cosas que sería ultra importante poder hacer, pero no es en un día, es ir modificando el sistema impositivo para que haya impuestos solamente sobre determinadas cosas y no sobre todo. Hoy tenés impuestos por lo que tenés, por los stocks, digamos, lo que ahorraste o lo que ahorró tu tatarabuelo y por eso heredaste. Hoy tenés impuestos por lo que haces, cargas nafta, compras fideos o lo que sea, o zapatillas. Tenés impuestos por lo que trabajás, porque te quitan del salario. Entonces, no importa lo que hagas, tenés un impuesto para trabajar por trabajar y por haber trabajado. Y eso tenemos que ir ordenándolo. Los tres tipos de impuestos existen en todas partes del mundo. El asunto es qué porcentaje le vas poniendo a cada uno de manera que la gente quiera trabajar. Fíjense, ahora que hubo esta reforma del impuesto a las ganancias, tema controvertido, por supuesto, pero el problema que tenemos es la escala. Si vos trabajás poco, perdón, si ganás poco, no importa si trabajás. Si ganás poco, pagás poco. Si ganás mucho, pagás mucho. Pero resulta que hay un escaloncito en donde si pasás de ese escaloncito, pasás a pagar un disparate. Entonces, todo el mundo se queda abajo de ese escaloncito, escondido. No tenés incentivos a progresar, o tenés posibilidad de hacer parte en negro, o no te vale la pena que dos personas en la familia trabajen. Entonces... Sí, hay muchos trabajadores que no quieren hacer horas extras, porque en ese caso tienen que, cuando pagan ganancias, pagan mucho más y terminan ganando menos. Claro, pero por eso, esas son cosas que son bastante fáciles conceptualmente. O sea, vos agarrás un papel y decís, no, esto no tiene que ser así. Entonces vengo yo y escribo la nueva ley. Después tenés que conseguir que te la aprueben a la nueva ley. Claro. Y tenés que ver, porque dejás de cobrar algo y hasta que empieces a cobrar por lo nuevo, va a pasar un rato. Y esa es una de las... una más de las razones por las cuales tiene que bajar el gasto público. porque va a llegar un momento para tener un sistema impositivo lógico que tarda en volver a recaudar, tenés que bajar los gastos. Y además por la ineficiencia propia del Estado, ¿no? Sí. Pero no podés tener semejante nivel de gasto, ineficiente, todo eso. Pero conceptualmente la única forma que tenés de bajar impuestos es bajar el gasto. Que no es solo el gasto político, los privilegios, todo esto que dice Javier, que es importante. Eso es lo que le da rabia a los que ya están acostumbrados, ¿no? Que vienen hace años haciendo uso del dinero público, teniendo los privilegios. Pero eso, digamos, repercute en cuanto del PBI, el gasto político. En realidad, creo que tiene más valor simbólico y es un mensaje muy importante que habría que dar a la sociedad. Lo que pasa es que definamos gasto político. Hoy tenés todo tipo de subsidios. Transporte, luz, gas, electricidad, etcétera, un porcentaje muy grande del presupuesto. ¿Es gasto político? Y sí, porque el gobierno dice, no, señor, usted está pagando el colectivo barato, pero estás pagando impuestos altos. Entonces sería mucho más fácil que fuera al revés. Fíjate, si vos vas, no tenés que ir muy lejos, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, todos los países del mundo pagan lo que vale, la comida, la luz, el gas, el teléfono, el transporte, etcétera. Porque en realidad hoy te dicen, te pago, te hago pagar poco por el transporte, pero te arranco la cabeza con los impuestos. Déjame que yo pague mi transporte, lo que tenga que hacer, y sacame los impuestos. Pero, ¿y lo que dijo el gobierno esa campaña que hizo en los trenes? Es de una maldad, de una exquisitez, de un cinismo espantoso. Primero, son números inventados. Segundo, si no fueran inventados, y dicen, ¿de dónde? Che, decime, ¿cómo hiciste la cuenta? Pero además le tendrías que decir a la gente que entonces, si fueran ciertos, vas a tener más inversión, vas a tener mejor salario para el chofer del colectivo, vas a viajar mejor, vas a viajar mejor, con más frecuencia. Igual sería una locura, nadie podría pagar un boleto de tren mil pesos. Pero es que ahí voy al ejemplo, fíjate, en todos los otros países del mundo pagan lo que vale. O sea, justo acá, tienen medios de transporte mucho mejores. Pero además, digo, no va a mejorar, porque lo que hace es el Estado no pagar ese dinero, a la empresa le va a entrar lo mismo, o sea, que vos vas a seguir viajando de la misma manera por un precio mucho más alto. Pero, para, para, repito, hoy el subsidio no son esos 700 que se les siguen en la publicidad, era 300 y chirola, 300 y muy poquito. O sea, es una exageración guaranga. Pero de nuevo, si en todas partes la gente puede pagar el transporte lo que vale, la luz lo que vale, la comida lo que vale, digo la comida porque el tema de las retenciones a la exportación es para que la carne sea barata. Claro. Entonces, si en todos lados se puede pagar. Y el tema es que tenés esta ridiculez de que tenés muchos impuestos, más que en otros países de Latinoamérica, para pagar menos por los servicios que encima son malos, porque eso te da lugar a todo tipo de, voy a decirlo elegantemente, falta de control. Porque yo no quiero decir otra mala palabra que es la corrupción. Claro, podés decirla. ¿Cómo van a impactar el año que viene todas estas medidas que tomó en los últimos dos meses Sergio Massa? La devolución del IVA, la suba del mínimo no imponible. Bueno, todo eso, teóricamente, si congelamos la situación actual, eso va a ser una fuerte caída en la recaudación, muy fuerte caída en la recaudación. Pero si me tomas la foto actual, te tomo la película, el del IVA va a seguir teniendo cierto efecto, porque hay un tope de devolución de, no sé si 18.000 pesos, o una cosa así, y el otro tiene un mínimo. Si seguimos con este ritmo de inflación, te quedo ahí abajo, chiquitito. O sea, vos decís que puede llegar a haber un aumento en la devolución también y devuelvo en la suba. digo que si no te aumentan esa devolución. Es pequeño. Claro, es puro marketing ahora, porque te están diciendo, te voy a devolver 18.000 pesos el año que viene. Ajá, ¿con qué inflación? Licuado totalmente. 18.000 pesos el año que viene no va a ser nada. Hoy la gente dice, ay, me devolvieron un montón de plata. Pero te pueden hacer la inversa, que es seguir subiendo el mínimo no imponible como vienen haciendo con el impuesto a las ganancias. Y en vez de 18, que sea 34. Bueno, si eso se hace, sería lógico y consistente con este tipo de medidas. Primero, no debería existir. Si existe, es lógico que acompañe la inflación. Tercero, mucho mejor poner la mejor estructura impositiva dispuesto a cambiar esto y a las cachetadas como fue, hubiéramos empezado a mejorar el sistema. Bueno, podés agarrar el sistema impositivo actual, tirarlo a la basura y poner uno nuevo. Pero ya que lo vas moviendo, móvelo para el lado que querés llegar. No me lo muevas para otro lado, como ha sido ahora. Y de nuevo, déjame ir al tema del gasto que es importantísimo. Argentina gasta en un montón de cosas que no necesitaría gastar y gasta en otras cosas que están generando el efecto inverso. Por ejemplo, en los planes que no es mucho dinero, sorprendentemente no es mucho dinero a nivel nacional, pero genera enormes problemas negativos. No hay gente que quiera levantar una cosecha, pero no es que no quieran trabajar, eso es una mentira. Vos no tenés cosecheros de yerba mate o de cítricos en Argentina, pero se van a Brasil o a Paraguay. No es que no quieren trabajar, sino que si trabajan creen que pierden el plan, entonces se quedan cobrando el plan y después van a Brasil o Paraguay a levantar la cosecha que no levantaron aquí en Argentina. Lo mismo te pasa con la vid, que de Mendoza o San Juan se van a Chile, lo mismo te pasa con el tabaco, que se van a Bolivia, entonces están trabajando y allá les pagan un cachito menos porque es total, es totalmente loco el sistema que hemos inventado. La cuestión esta de que la gente no quiere trabajar, mucho cuidado, yo creo que no es verdad, porque hay gente que hace 20 años que cobra un plan. ¿Vos crees que alguien puede estar 20 años sentado en una silla? Yo creo que todo el mundo hace algo, no será eficiente, no será muy productivo, no será a lo mejor para, pero algo hace, si no te pegás un tiro. Claro, aparte sí, termina siendo un incentivo para trabajar en negro. Es absoluto, es absoluto. O sea, si trabajas en blanco te cobran un montón, si trabajas en negro encima te pagan, a ver. Claro. Ahora, ¿piensan salir a buscar, a pescar fuera de la pecera con ese tema? Porque eso haría que uno le baje toda la carga impositiva a las empresas que tienen todo en regla. Claro, y a la gente le darías la oportunidad de estar en un trabajo mucho mejor, porque esto de trabajar en negro, el día de lluvia, a lo mejor no trabajás, no te podés pedir un crédito porque no tenés nada para mostrar, y de nuevo, con esta inflación de merde que tenemos ahora, lo digo en francés, con esta inflación terrible que tenemos ahora, lo mismo, no habría créditos, pero si logramos bajar la inflación, podrías tener un crédito, podrías, si tenés algún tipo de recursos o ingresos, en blanco. Demostrable. Entonces le cambiás a la gente el incentivo, le decís, mire, si usted trabaja, va a ganar más, puede pedir un crédito, va a tener algo que es bueno para usted, que dentro de dos años a lo mejor lo ascienden, que sus hijos lo van a ver a usted mejor. Este es el primer caso en el mundo en donde papás que tenían buena formación, saber leer y escribir, sus hijos tienen menos capacidad de alfabetización que ellos. O sea, hoy hay muchos chicos que no terminan el secundario, hay muchos chicos que tienen un serio problema en lectoescritura, y con papás que sí terminaron el secundario. Eso es históricamente. ¿Qué pasa en la historia? En el mundo, en el mundo, históricamente, los papás que no sabían les gustaba que el nene vaya, aunque sea hasta tercer grado. Mi hijo el doctor, ¿no? Venimos de los inmigrantes que quizás no tenían ni primaria terminada. Ya, veníamos superándonos, y ahora, según datos de la ONG Argentinos por la Educación, midiendo datos desde el 2011 hasta después de la pandemia, 13 de cada 100 chicos terminaron primaria y secundaria en tiempo y forma con los conocimientos normales. Pará, 13 de cada 100. Sí, uno cada 10, es tremendo. Pero si vas al desglose por provincia, por ejemplo, en Formosa o en las provincias más pobres, estamos hablando de 5 cada 100. Que después terminan en una escuela nocturna o terminan de otra manera. Digo, nos preocupamos hoy por lo que estábamos viviendo en la educación, pero no nos damos cuenta a 5 años lo que va a ser. Y a 15, porque hoy, los chicos estos que hoy no están en condiciones, eventualmente, ya son adolescentes y pueden hacerlo. El nene que en la primaria o en el jardín no está teniendo ni siquiera la alimentación correcta o las bases, ir al colegio, vas al colegio a divertirte y aprender a leer y escribir. Pero sobre todo a la parte social. Los chicos que están perdiendo eso hoy, ¿cómo haces para meterlo en la secundaria nocturna dentro de un tiempo? Tienen que ir a trabajar además. Hoy hay muchos papás, gente mayor, que están intentando ir a la secundaria porque, bueno, en su momento no pudieron, por lo que sea. Y ahora lo intentan con distintos resultados. Después tengo unas anécdotas ahí. Pero, digamos, yo veo a mi nietito, tres años y chirola. ¿Cómo se llama tu seño? Seño José. Bueno, Seño José es divina, maravillosa, espectacular. Y si Seño José no era divina, maravillosa y espectacular, ¿qué pasa? O sea, el chico que hay que alternar. No tenemos un sistema, una posibilidad de que eso vaya continuamente mejorando. Claro. No, todo lo contrario. Saludos a la Seño José. Seño José, le mandamos un peso grande. No, aparte de todo lo contrario porque encima también ahí tenemos unos gremios muy partidizados porque politizados está bien que estén politizados. El tema es que responden a un solo partido político, entonces los tenés en contra permanentemente si no sos... Pero primero está el objetivo, digamos, y el partido político que fuere. Obviamente todo el mundo quiere ganar más, obviamente todo el mundo quiere mejores condiciones de trabajo, pero cumplí tu trabajo. No me pidas más sueldo si no viniste a trabajar. Le tienen que hacer las dos cosas. En colegios secundarios estos nocturnos hay ausentismo de profesores muy importante, no solamente de los alumnos, y en colegios primarios y secundarios. Bueno, nosotros tenemos un sistema muy raro esto de la rotación de los profesores del secundario que un profesor tiene que ir como a cinco colegios y te agarra un piquete en el camino. El sistema, bueno, debería perfeccionarse, pero lo que vos tenés que es la cantidad de chicos que tienen días de clase, hay que medir las horas de clase porque cuántas horas libres tuviste cada día. Claro. Y no es raro, no es raro que un chico tenga horas libres en el colegio. Sí, no, los pedidos de licencia en el sector de educación es mucho más alto que quizás en el sector privado o en otras profesiones. Bueno, vamos a decir la verdad, si te tocó un secundario con 40 pibitos de 15 años tampoco es tan fácil, ¿eh? Yo termino internada, olvidate. No, 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 pero bueno, pero eso siempre fue así y hay mecanismos para que la cosa funcione bien. Además, ojo, no sé por qué no me han conchado hablar de esto porque soy economista en la serie anterior, pero bueno, no importa. Ahora volvemos. Tenés un tema que es, ¿qué estudian? Física, química, ausente. Historia, geografía o tergiversada o no saben nada. Adoctrinamiento puro. Geografía no es ni siquiera adoctrinamiento, o sea, si vos le preguntás dónde queda el río Nilo a la mitad de los que nos están escuchando ahora, es probable que tengan que pensar un segundito y la respuesta es cuál es. Total está, lo busco, total lo googleo. Sí, pero la visión del mundo que te da es diferente, el saber que hay gente que, bueno, que vive en lugares que son más fríos y lugares que no son tan fríos, esas cosas las tenés que tener incorporadas. Pero bueno, volvamos a otro tema. Sí, ahí en el chat están respondiendo. Ahí. Egipto, fácil, Diana. Con respecto en Bolivia, dice uno. Matanza. Con respecto a la dolarización, ¿no? Que hubo tanta polémica sobre si se hace de entrada, si es para un año o dos, o si es para un segundo mandato, porque hubo como distintas, me parece que hubo, no sé si una falla en comunicación, porque una cosa es lo que decía Javier en las entrevistas, después aparecieron referentes económicos que un poco que lo relativizaron. ¿Cuál es tu visión sobre eso? Lo que siempre se dijo es que se busca la libertad de monedas. Lo que pasa es que cuando explicas libertad de monedas mucha gente le suena raro y entonces es más fácil explicarlo como dolarización. Pero libertad de monedas es que si estás en posadas y transaccionas mucho con Asunción o con Encarnación, perdón, 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 puedas hacerlo en guaraníes. O sea, que tengas la posibilidad de hacerlo sin ningún tipo de problema. Hoy, ese tipo de cosas tiene sus dificultades. Que Argentina, el objetivo final y por eso hay que llegar no a la dolarización sino a la despecificación que eso ni siquiera lo dijimos y no debería decirlo ahora porque ahora me van a volver loca de por qué dijiste esto. Bueno, pero ahora lo vas a explicar. Bueno, no, no, es que el gobierno no tenga la capacidad de imprimir dinero para que entonces no tenga más remedio que tener un déficit cero. Y en realidad como tenés que pagar deudas, bueno, tendrás que tener un pequeño superávit. Ese es el objetivo, que no se pueda tener esta situación. ¿Qué sería la despecificación? Que no circulen nada más que otras monedas. Que no puedan emitir. No, no, que no circule el peso. Que no circule peso. Claro, pero que una cosa... ¿Cuál es la diferencia con la dolarización? No, no, vos podés hacer transacciones en dólares tranquilamente. ¿Porque qué pasa con los plazos fijos? Bueno, cuando vayas a hacer eso primero tenés que haber bajado la inflación, tenés que hacer un montón de cosas, O sea, no es ahora. Nunca se dijo que va a ser ahora. Pero vamos a trabajar para que eso se logre, porque, a ver, si vos querés correr una maratón, bueno, ya estás de shortcito, ustedes que están ahí, no ven, pero digamos, o sea, hay un montón de cosas antes de correr la maratón, ¿no? Entonces, siempre se dijo hasta, pero cuando decís el objetivo, es decir, mi objetivo es la maratón. No decís, uy, tengo que entrenar, uy, tengo que comer más fibra, uy, me tengo que comprar zapatillas, o sea, porque es una embole. Decís, me estoy preparando para la maratón. Bueno, los economistas entendemos que para la maratón, o sea, para la dolarización, tenés que hacer un montón de cosas. Hay otra, te vas y corres la maratón, con las zapatillas que tengas, etcétera, y bueno, y vas improvisando en el camino. Y vas viendo cómo te va. Esa es la otra, si te vas forzando con este nivel de inflación que estamos teniendo, yo tengo otra forma de verlo, que es que está habiendo, ya desde hace tiempo, una dolarización espontánea. La gente, el que puede ahorrar, que son muy poquitos los que pueden ahorrar, ahorran en dólares. Las transacciones importantes se hacen, no te voy a decir en dólares, se hacen en otra moneda. En el campo, si vos tenés que hacer un alquiler del campo, lo hacés en quintales de soja, en litros de leche, porque, digamos, yo no sé el peso, cuánto va a ser. Esto, vamos pali, pali. Y eso para la práctica económica que quieren llevar adelante ustedes, ¿es positivo? Que la gente ahorre en dólares, que dejen de utilizar el peso como moneda corriente. No, no, no. Lo que es positivo es que la gente pueda ahorrar. Después, es que de nuevo estamos en la, lo que es importante es que la gente pueda ahorrar. Quiere hacer un baño adicional o una habitación porque la nena cumple 15 años y ya no quiere que esté adentro durmiendo con el hermanito. Bueno, primero necesitas que la gente pueda ahorrar. ¿Cómo haces para que pueda ahorrar? Necesitas muchísimas cosas. Una de ellas es que no haya inflación. Entonces, ¿y cómo haces para que no haya inflación? Ahí entramos en otro tema. Pero el objetivo es que la gente pueda ahorrar. El objetivo es que la gente, porque cuando ahorras podés, si sos una empresa, quiere decir que tuviste ganancias, podés comprar una máquina nueva. Si sos una persona, podés irte de viaje, podés gastarlo en muebles o una heladera nueva. Entonces, lo que hay que tener claro es lo que son objetivos, lo que son instrumentos y lo que es el proceso para llegar a eso. Sorry, me puse plomo. Pero a ver, el objetivo es que el país en su conjunto se desarrolle. Cualquier país para desarrollarse necesita ahorro. ¿De quién? De las personas y de las empresas. En ambos casos, un sueldo que te sobre, un cachito con respecto a tu nivel de consumo o una empresa que vende un poquito más caro que le costaron las cosas. Entonces, cualquiera de esos vos tenés que ir para atrás. Una maestra que tenga dos hijos, no importa si está casada o lo que sea, con su nivel de salario, ¿hoy puede comprar una casa? No. ¿Puede alquilar? ¡Ay! Con fuertes dificultades. ¿Puede ampliar lo que ni siquiera es suyo? ¿Para qué? Entonces, vos tenés que ir haciéndote esto. Pero para el desarrollo de una sociedad que es vibrante, que necesita la capacidad de ahorro. Necesita también la posibilidad de innovar. Necesita, o sea, que si alguien tiene una buena idea, la pueda llevar a cabo. O sea, que puedas abrir una empresa, que puedas contratar gente y si te va mal, bueno, lo lamento, que puedas tener acceso a tecnología, que a lo mejor no es propia tuya, sino que la tienes que comprar. Bueno, ahora lo tenés cuando te regalan computadoras durante la campaña. Bueno, pero si tuviste mala suerte y te regalan una pava eléctrica, no te sirve para innovar. Para más, las innovaciones no son solamente con medios digitales, o sea, tenés una cantidad de cosas notables. ¿Y qué pasa ahora con la plataforma de ustedes, con esta alianza política con una parte de Juntos por el Cambio? Yo creo que la plataforma nuestra no ha cambiado y si uno lee las... No quisiera llamarlo condiciones porque le puso otra palabra, Patricia, pero las cosas que dicen, mira, si se mueve esto, yo me voy. ¿Vos lo lees? Yo estoy de acuerdo con esas que se ponen allí. Si hay o no desacuerdos en algún lado se pulirá, pero lo que tenemos que darnos cuenta es que ahora el problema es distinto que el que teníamos hasta el domingo a las 10 de la noche. Ahora el problema es que tenés el kirchnerismo con altas posibilidades de volver a ganar, de que con un montón de mecanismos de insidia está logrando destruir a la oposición, compra uno, nos le dice cositas feas a los otros, etcétera, divide, 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 divide. Entonces, eventualmente se queda un sistema que sabemos que es pésimo porque es corrupto, porque tiene inflación, porque manipula la justicia, porque a lo que hemos estado hablando de la educación, porque le ha quitado el futuro, porque nuestros hijos se van. Un kirchnerismo que ha hecho todo lo que ha hecho en estos últimos 20 años y encima ni siquiera va a tener oposición. Entonces, yo creo que acá lo que necesitamos es que quede bastante claro que ese es un sistema, un modelo que Argentina no puede aceptar nunca más y si de todas maneras lo tuviera, que por lo menos del otro lado tenga alguien que le diga basta. ¿Y no crees que ahora, juntos por el cambio, ya se separó y que parte de esa gente que no quiere apoyar a la libertad avanza también puede llegar a hacer oposición ahora? No lo sé. Lo que es importante es que haya oposición. Porque ya lo están diciendo, o sea, la coalición cívica no acompaña, una mayoría, el radicalismo no acompaña, una parte del PRO no acompaña. Lo importante es que haya una oposición, perdón, lo importante es que no gane el kirchnerismo, que además Masa es un genio, ha logrado convencer a la gente que no tiene nada que ver con la inflación, nada que ver con las deudas, bueno, pero de lo que pase en las elecciones necesitamos que alguien quede más o menos consolidado. Si ganara la libertad de avanza quedaría muy consolidado de todas maneras al kirchnerismo por la enorme participación que tienen en el Congreso, porque están abroquelados, porque del primero al último de los diputados son todos de la cámpora, etcétera, o sea, ellos sí tendrían oposición. Yo creo que en Argentina necesitamos un sistema que funcione más o menos equilibrado. Si gana la libertad de avanza ese equilibrio estaría, y además nosotros tenemos las ideas buenas para lograr desarrollar el país. Si gana el kirchnerismo ya sabemos lo que están haciendo, ya sabemos que tenemos este nivel de inflación disparatado, ya sabemos que están llevando las benditas bombas de toda naturaleza, y encima debilitaría es la oposición. O sea, yo creo que las razones para votar al kirchnerismo son nulas. Votar al kirchnerismo hoy, votarlo a masa hoy, es porque estás agradecido, porque crees que te van a echar, y vas a decir, ajá, sos empleado público, ¿y con qué crees que te van a pagar el sueldo? ¿De dónde crees que te paguen el sueldo si las empresas no pueden producir? Bueno, pero a los empleados públicos, digamos, el Estado está sobredimensionado, ahí un reporte va a haber. ¿Y con qué le vas a pagar el sueldo a los empleados públicos? Si no hay importaciones y no podés traer insumos, no hay nafta, chicos, no hay nafta, no hay gasoil. Acaba de terminar una reunión, mirá, justo, de Flavia Rollón con directivos de YPF, otra figura de Raizen, si quieren les cuento qué es lo que dicen, porque no es una falta de abastecimiento, sino quizás un abastecimiento selectivo. Un quiebre de stock, un quiebre de stock. Claro, pero, por Dios, ¿te acordás el quiebre de stock que tuvimos en el verano? Que había un montón de stock en donde, en la frontera. Había gasoil en Misiones, había, como se llama, en Uruguayano o en Paso de los Libres, porque vienen y se lo compran de afuera. Oye, pasaba el camión derechito y llegaba hasta... Vamos, chicos. Acá nos mandaron un montón de mensajes de Entre Ríos, de distintas provincias donde no había nafta, pero lo que dicen es que hubo un aumento en la demanda, un 15% con respecto al 2022, que hubo mayor actividad por el fin de semana largo, un récord de turismo en todo el país y mayor actividad del campo en el sector agropecuario y que durante el fin de semana del 22 del 10 hubo consumos inusuales alentado por la expectativa de una devaluación en algunas provincias. O sea, que tu tanque de nafta que antes lo tenía... Claro, la gente se toquea en nafta, dale. Escúchame, por favor. Chicos. Que yo sepa... En cualquier momento huela algo por el aire si se toquean en nafta. Pero perdón, después del resultado de las PASO hubo una devaluación. Estamos todos de acuerdo. Planeada. Planeada. Planeada el día jueves en la reunión de directorio del Banco Central publicada. Alguien... Me imagino que muchos también creían que iba a suceder lo mismo. Pero te estoqueas en todo caso en otra cosa, ¿no? Es peligroso guardar la nafta. A ver, perdón. Vamos a la devaluación. Eso que dicen le quiebre es un disparate mayúsculo. Que yo sepa la época donde se siembra siempre la misma históricamente. No es que ahora justo a los tipos se les ocurrió sembrar una época inapropiada. Pero vamos al tema de la devaluación. El gobierno mantiene así con fuerza el tipo de cambio. ¿No? Y te sacaron una resolución diciendo que por... Que hasta octubre no iban a modificar. Hicieron la devaluación hasta el 20% y que hasta octubre no modificaban. ¿Qué día de octubre? ¿El primero? ¿Al día siguiente de las elecciones? ¿Cuándo? Después sacaron, después de las elecciones otro que hasta noviembre no la tocan. Tal vez tuvieron la amabilidad de poner hasta qué día de noviembre. ¿Vos crees que el dólar se puede quedar así quietito? ¿El dólar o la lata de tomates puede quedar así quietito cuando tenés una inflación del X por ciento? Es tan evidente, es tan evidente. Ahora están contentos porque está bajando un poquito el tipo de cambio. ¿Cómo está bajando? Sí. No, ¿cómo está bajando? Por un mes, ni siquiera un mes, 30 días. Pero hicieron prácticamente un feriado cambiario toda la semana pasada. Sí, cinco días sin poder trabajar. Hicieron allanamientos en las cuevas para que no hubiera operaciones. Dijeron por un mes que en realidad es 30 días porque octubre es 31. Que no iban a mover el tipo de cambio de las importaciones. Los exportadores pueden vender un porcentaje al tipo de cambio de verdad. Entonces, ¿qué pasa con el tipo de cambio de verdad? Porque te dejan vender 20, 30% y bajó. Entonces yo te digo, ¿y si lo hacemos que en vez de 20, 30 te dejan vender el 50? Bajaría más. Y si te dejo vender todo, bajaría más. Entonces, ¿para qué tenemos esto? Para que los importadores puedan comprar más baratito. ¿Quién decide qué importadores pueden comprar? Entonces, a ver, esto es un sistema que está armado. Es adedo totalmente. Totalmente. También hay todo un halo de corrupción ahí alrededor, ¿no? La aduana directamente es es una asociación ilícita. Se van a ofendar con esto. No digo, la gente que viene que no se ofenda. Jacobiti, vení. ¿Está invitado, Jacobiti? Está invitado, sí. Hablando en serio, no, hablando en serio, se hace nada. Suponete que no hubiera ninguna corrupción. Yaco, vení, Yaco. Yaco, vení, Yaco, ¿cómo es? Yaco, no te vayas, Yaco, vení. Suponete que todo fuera perfecto, cero corrupción, acá lo maneja la Virgen María. No hay ningún tipo de corrupción. De todas maneras es injusto porque alguien está diciendo este puede importar, este no. Hoy no tenemos insulina, hoy no tenemos un montón de otras cosas y hay juguetitos. Entonces, perdón, los que venden juguetitos dicen, obvio, yo quiero vender juguetitos, si no me lo deja traer, ¿qué hago? Tengo que cerrar la juguetería. Todos tienen razón cuando dicen dejame traer lo mío. Entonces, el problema es cuando alguien está asignando prioridades. Cuando vos te dicen, mira, hay nada más que hay, arbitrariamente. Claro, cuando decís nada más que hay un dólar y bueno, se lo das al de la insulina y no al de los juguetes, pero sepa que el señor de los juguetes va a estar muy mal. Pero lo que estamos haciendo ahora es que el señor de los juguetes, algunos señores lo tienen y el de la insulina no. Sí, sí, faltan muchos insumos médicos. Yo le quiero pedir para que se entienda, ¿no? Digo, ¿qué es lo que quiere hacer económicamente Javier Milay? Digo, para que lo entendamos todos, háblale, sin faltar el respeto a Doña Rosa, hay muchas cosas que yo tampoco entiendo de todo lo que se quiere hacer. Es muy fácil. Pero simplificado para que el mensaje sea claro. Es muy fácil. ¿Qué quieren hacer? Es muy fácil. No es todo el 11 de diciembre. ¿Ok? Hay cosas que tienen cierto orden porque hasta que no tenga cierta otra no puede ser. Tienes que hacer los cimientos antes de hacer las paredes y el techo. ¿Ok? Lo que queremos hacer es algo que al final la casa que va a tener techo sea que la gente pueda ahorrar. Ahora vuelvo para atrás. Nosotros necesitamos que haya más posibilidad de trabajar con lo cual tienes que modificar las restricciones que hoy tienen las empresas para poder contratar. Necesitas que la persona que sea para contratar, necesitas que sea contratable, que tenga mejor educación, que tenga mejor salud porque si se enferman que tenga mejor transporte para poder llegar al trabajo. Entonces decir ¡Eh! Bueno, eso va a tardar 100 años. No, porque hoy está funcionando y lo que nosotros decimos es hacerlo funcionar mejor. No es que estás desarmando o destruyendo lo que está. Entonces, más posibilidades de trabajo mejor, más posibilidades de contratación simultáneamente. Al mismo tiempo que haces eso, si vos reducís un montón de gastos del Estado que ningún Estado del mundo hace o pocos Estados del mundo hacen de manera tal de que vos esos recursos dejes de tener que comprar esos impuestos y yo soy de la línea de que primero bajemos los impuestos y cuando no haya un mango ya van a ver que los gastos bajan solos. Pero bueno, son dos cosas, podemos discutir el orden pero tienen que bajar las dos, los impuestos y los gastos. Entonces, la persona va a tener más trabajo, va a tener mejores servicios, va a pagar menos impuestos. ¿Es el 11 de diciembre? No, pero vas haciendo todas las cosas lo más en conjunto que puedas para llegar a eso y sobre todo eliminas la madre de todos los problemas que es el déficit fiscal en donde, dejando de lado la discrecionalidad, etcétera, en donde hay alguien que gasta más de lo que tiene y como gasta más de lo que tiene se lo tiene que pedir a alguien y ahí tenés deuda y cuando ya no hay nadie que te quiera prestar que es la situación actual, imprime billetitos. Y imprime billetitos tenés inflación y a quién es el más perjudicado con la inflación. Nosotros. Obvio. Nosotros y dentro de nosotros la gente de menores recursos que no tiene la posibilidad de guardar nada. Entonces, si vos modificas eso en lo posible todo junto, pero lo que es importantísimo es cambiar la forma de pensar. Ahora el gobierno ante cualquier problema pone un parche. Ponele que funcione. Ponele que esto de los dólares funcione. Ya dijeron 30 días. Entonces uno dice hay días 31, ¿qué va a pasar? ¿qué va a ocurrir? Entonces, muchas cosas no haces porque el día 31 o a lo mejor el 29 o el 28 decís, che, viene el día 31, ¿qué hago? En cambio, si vos le pones regla de juego clara diciendo, miren, para siempre es así. Me gusta, me meto. No me gusta, no lo hago. Pero vos ya sabés, esto de que tengan medidas por 30 días es insólito. Sí, es una locura. No hay posibilidad de prever absolutamente nada. Pero venimos desde agosto del año pasado tomando medidas por 30 días. Soja 1 era 45, perdón, no quiero exagerar. Y porque Massa deliberadamente eligió generar inflación antes de hacer el ajuste que había que hacer. Y tenés agarrado a todo el mundo, nadie puede hablar, nadie puede decir nada porque al día 30, al día 31, a vos no te toca. porque esta discrecionalidad en donde hay alguien que te da el permiso, en donde hay alguien que te da el gasoil, o sea, está todo el mundo sometido. Exacto. Y por eso yo creo que la libertad avanza, que todos venimos de lugares diferentes que no estamos en la política, al menos todavía, que podemos decir las cosas que queremos. Yo, el 10 de diciembre, voy a tratar de seguir diciendo este tipo de cosas. Pero después, la mayoría en el Congreso elige a qué comisiones puedo ir, por ejemplo. Entonces, a lo mejor no me dejan entrar en la Comisión de Presupuestos. No me dejan entrar en la Comisión de Presupuestos. No le preguntes la primera medida que tomaría como diputada. Qué preguntas capciosas, ¿no? No se lo preguntes. ¿Cuál sería el primer proyecto que presentarías como diputada? La Ley de Reforma del Estado. Y esa se está trabajando bastante intensamente. Que llevaría la cantidad de ministerios, achicaría la cantidad de ministerios, pero no solo eso. Esa es la Ley de Administración Pública que también estamos trabajando. Hay muchas más cosas. ¿Y la de Reforma del Estado qué implica? Incluye muchísimas cosas. Desde modificaciones que afectan todos los sectores en los que te puedas desregular alguna cosa. Después, no simultáneamente, pero lo más rápido que podamos, vamos a presentar en lo posible, Jesús, María y José, en lo posible, un decreto de desregulación, no una ley. ¿Por qué un decreto y no una ley? Porque en la ley lleva un tiempo grande para hacer... Entonces, vos lo presentás por decreto. Y si te equivocaste en algo, que todo el mundo se equivoca, lo cambiaremos. Pero si tenemos que hacer... Eso va a traer polémica. Claro, espera que si lo haces con... Es autoritaria, quieren gobernar por decreto. Y mirá, todos que venimos viendo 20 años, tesoro. Pero si vos lo haces por ley, cada uno va a decir, no, el artículo 7, el 42, el 28, y hasta que vea si tiene razón o no, no hiciste nada. En cambio, en esto, vos debes hacer muchas cosas y salvo que alguien diga... ¿Viste esa expresión muy cordobesa? Pegale el chancho para que aparezca el dueño. Sí. Bueno, pues yo y yo. Entonces, hacemos una... Diana, ya nos estamos quedando sin tiempo cortito. Contéstame, vos aspirás a la Cancillería. ¿Qué pasa si en este acuerdo con Juntos por el Cambio o con el PRO le dan la Cancillería a alguien del PRO? A ver, lo que importa es que Argentina salga adelante. Y si fuera la persona con la cual yo he estado indirectamente viendo estos temas del lado del PRO, que es... Macri. No. Mi ley dijo que Macri sería un buen canciller. Ah, no, perdón, Macri, no, perdón, perdón, porque hay otro que se llama Martínez. No, Pinedo, en los debates de Cancillería, que hemos estado tres invitados habitualmente, hay una gran coincidencia. La diferencia que nosotros tenemos en este tipo de cosas, venimos con una mentalidad absolutamente fresca, no tenemos ningún tipo de ataduras, no estamos diciendo, bueno, ya probamos 20 veces y no funcionó. Entonces nosotros decimos, no me importa, porque yo no probé nunca, yo voy a tratar. Y en una de esas sale, en una de esas no. En una de esas sale. Bien, nos quedamos con eso. Ya se nos terminó. Va a salir, depende de lo que vote la gente. Basta de tener miedo. No podemos ser un país con miedo. Eso es un buen mensaje. Bueno, no tengo tiempo para hacer el descargo, lo hago el lunes, no pasa nada. Total, ya coíte y puede esperar. Le pegaste un poquitito igual, ¿eh? Chau, chicos, buen fin de semana para todos. Gracias, Diana. Gracias a ustedes. Un placer como siempre. Gracias a ustedes. Chau, que tengan todos un gran fin de semana. Y vos andás al gimnasio, ya estás con la ropita de gimnasio, ya estás. Chau. Chau. Chau.